que fue por la noche derrotamos al acólito número 4 que era la rana la rana renesia esa y lo que vamos a hacer entonces es que voy a viajar porque viendo los mapas este no tengo a dónde ir y el único lugar que ha entrado es a yortael así que vamos a viajar allá a yortael a ver si podemos ciudad capital ciudad de yortael pasaje sur aquí mismo vamos a continuar aquí desde que derrotamos a la rana ayer este no ha hecho prácticamente nada no simplemente me puse a acomodar el alijo para no tener un mierdero y venga lo que sí es que vamos a traer un poco esta arma este espadón bastante bastante robusto pero bueno ah mira que hay otro santuario que extraño vamos a meditar este no lo teníamos activado está un poco extrañible vamos a ver si no podemos subir este a las bendiciones tengo simplemente bendición del sanador gana más punto de salud usa la piedra de libro esta me vendría bien a ver cuál otra tengo barra resistencia más grande las ventajas duran más tiempo ganas más experiencia realmente quiero esta a esta y la vamos usando porque ya cada vez que me tiro una curación la verdad se queda un poco corta se queda un poco corta la curación y vale más ir reforzando ese esos menesteres porque como ven aquí ya los enemigos también mamertos este solamente ataca a distancia no tiene una maldita mano que bueno ahí ya lo matamos que dropea este men piloto de garra cero esteroides de guat burt ahí hay un cuervo pero ya está murido y este o no le di mierda o hace buen daño a nos tira una una especie de agarre o algo así que me digo nos destuneando mucho ok vamos a cuidar la estamina a nos persigue eso venga se murió guardia gris se llama el señor este pues mucho gusto deje de lastimarme maldito hijo de puerca por acá no puedo pasar a vos sí que puedo mira que es esto a una para recuperar este gordura que de hecho nos vamos a ir tomando por aquí no puedo venir no señor son son como hornos estos no voy a tomar una de estas o aquí viene hablando del rey de roma un cuervo de estos vamos mierda vamos a poner esta que es un poco más rápida esta es un poco más rápida y igual no mete tanto pero pero igual mete ah no puedo llegar ahí pensaba que es como una especie de de puerta secreta o camino secreto pero no se puede hay que seguir subiendo para acá venga estos se mueren de de un golpe fuerte esto vale más que ni los toque madre estoy haciendo lo que no debería de hacer no se murió de una buena oh esto no lo vi cuidado ahí madre no te vi maldito mariposita de carne lo que sí es que me voy a poner esta arma porque oh le bajamos mierda no te vi le bajamos poquillo a ver de dónde están saliendo ojo ahí que nos quita un montón de vida madre vamos a cuidar la estamina aquí me dochea el wey me hace dodge venga ahí no me hizo dodge no me ha dicho dodge me ha dicho trech no quería romperte pero cuidado que morimos aquí que bastardo me tira esa porquería y cuando me acerco a golpearlo este me ataca me ataca con ese puto gancho me nos va a matar así así no se vale cuidado ahí es que no sé qué espera que haga no me lo puedo esquivar es bastante rápido qué cosa me recupera salud regenero salud voy a ver esto entonces por 30 segundos fui a caer justo donde cayó la puta bomba esa ok estaba para acá arriba a la izquierda no voy a pasar de estos que ya los derroté por acá por acá por acá por acá al cuervito si lo tenemos que matar y no le di al cuervo le di a lo que no le tenía que haber dado vámonos tres de un golpe ya que andamos por aquí pues vamos a matar a estos señores cuervos a ver esta cosa si me ataca a madre rompí más ahí madre venga también se muere de una el cuervo de élite en fin es que no dejan en paz no ahí se fue el que nos mató cuántas hay a ver hay que ver las sombras bueno este ya se murió voy a curar con una piedra venga venga le puedo hacer parry no me acordaba y ayer anduvimos abusando un poco de la mecánica del parry ahí no le puedo esquivar bien corre corre que ya no puedo más a ver me atacas es que es un poco es un poco difícil ver cuando me va a atacar este men ahí por ejemplo corre que muero corre que muero regenera muy poca salud con ese ítem a ver con que otro ítem puedo regenerar salud con este pero ya es el último que nos queda para no ir gastando las piedras de D promesa madre y nos va nos va a terminar se murió se murió el maldito y no nos da nada ah pero ya ah ok nos deja entrar aquí venga que es tan duro los enemigos como que no queriendo la cosa si están bastante complicated a ver oh apareció uno de estos cráneos ya me vio el mendigo me voy a poner otra arma de arma a distancia no esta si ah así ah y le runas no tengo no solamente tengo de esto hace daño de frío pero es muy poco no le voy a poner madre no le puedo hacer parry bien ah quitamos mucho madre no quería que me empezara a tirar esto venga lo matamos creo que intentándole hacer parry es un poco más fácil ok se nos abrió allá ah no me acordaba no me acordaba de estos tipos tan molestos esto se muere de una si no son tan este no es tan fuerte voy a matar a esto porque va a liberar un montón de abejitas de carne y así aprovechamos y las matamos de un tirón todas juntas eso de acá que es un líquido misterioso no si líquido misterioso venga necesito un santuario por aquí no hay no hay una poronga bueno pues vámonos que onda men como estas bienvenido aquí andamos mira dándole a morbid los siete acólitos tu que onda men todo tranquili dijo flandercillo mira quien tendió los calzones ahí nadie los 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 no gustarme así y la otra es que hacen menos daño este menes es compa o es cuidado con la oscuridad luchadora cuidado con la oscuridad ya me dijiste ya me dijiste todo tranqui aquí mira aprovechando más temprano estamos mandándole un directo aprovechamos que era un poco más temprano ya sabes que nosotros somos hijos de la madrugada pero hoy se pudo bastardo mierda me va me va me va me pero me golpea eso ah no 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 si lo hago bien que perro ah me los puedo cubrir más fácil venga compadre y te mato bastardo infeliz de mierda necesito un maldito santuario para curar curadme para curar curarme porque se viene la noche aquí hay un montón de de mariposillas cuidado cuidado que morimos ya no tengo más voy a tomar uno de estos no porque tiene que venir este nadie lo invitó que es esto mosquete de crombie no lo o sea no lo quiero quiero otro voy a pasar de este amigo se devolvió voy a pasar de él goodbye más ropa tendida ahí hay otro de estos ah mira aquí es un mapa mierda necesito una de estas voy a cambiar de arma entonces mi teléfono se puso en blanco y negro ahí ahí madre señora qué onda qué anda haciendo aquí has oído lo del doctor ward burgh se dice que se envenenó a sí mismo hasta matarse el viejo ermitaño solía recoger aquí sus suministros semanales pero hace años que nadie lo ve sí señora lo acabo de matar has oído ah bueno nos vuelve ah buena buena una un santuario quítate malditos barriles de mierda vamos a descansar aquí meditar buena sí así es con tokyo con tokyo morocchio a ver vamos a ponerle potenciadores al arma porque andamos andamos afuera del hoyo qué le puedo poner al arma le voy a poner daño de fuego o no 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 tengo daño de hielo electricidad drenaje de vida tengo una de frío y esto que hace daño le voy a poner veneno veneno dos de veneno así por qué no quién dijo sin miedo al éxito papá vamos a dejar esto ya no tengo que así ya tallena esto te vas te vas porque como te vas te vas como te vienes vienes a los iba a tirar con razón vayanse para allá son mosquetes de crombie no y carabinas de ambrosio no hay no aquella cosa también usted también se va a ir mucho esto para qué es dice regenerar resistencia más rápido durante un breve frío pero pierdes un poco de salud no 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 eso no me interesa mucho recuperas cordura donde pierdes resistencia es que no puedes recuperar nada sin perder algo aquí viejo ok voy a tirar estas cosas con la cual soltar 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 y soltar venga mierdas vamos a hablar con este viejo anciano el maestro odios nos ha prometido la trascendencia habla el nombre de los gajar no señor usted anda anda mal anda con el partido equivocado ahí hay ahí hay cosillas y este el maestro odios nos bueno es el mismo que no es el primo hermano yo creo está chido man está bastante bueno el jueguito ese y también barato sedantes para bestias está bien oscuro así bien bastante lovecraft así vamos a hablar con la con la penícipesa esta cuidado con la oscuridad gracias dicen que la necrópolis es un lugar hermoso dicen que hay comida caliente vino a raudales y que nunca más tiene uno que trabajar hacia allá me dirijo he sido un sirviente fiel toda mi vida póngase a trabajar señor dice el que está haciendo un directo en la tarde no había cositas por acá que no 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 había nada ah es por otro lado a ver no llegamos por aquí por aquí por aquí no no me puedo meter por ahí no hay un camino secreto que nos lleve ahí un pasajón como callejón diagón bueno para la derecha no vine no vi si había alguna otra persona este anciano es el más viejo de toda luchadora te están buscando ve con cuidado una bendición buenarda bendición del pistolero venga el auditorio solía ser el corazón de la vida social en yortael pero después de los horrores que acontecieron ahí quedó abandonado pobre criatura no fue culpa suya esto es lo que tiré a ver qué es lo que no no quiero recoger esas esas cosas bendiciones la del pistolero donde está inflige más daño con armas de fuego salud más grande ganas gastas menos resistencia la resistencia se recupera más rápido no sé qué hacer a los calos esto pasa el año los bosses la resistencia se recupera más rápido o que gaste menos este voy a usar este esta y solamente la puedo mejorar así un poquito venga si vemos que no sirve pues la cambiamos y listo asunto arreglado no puedo subir a los techos parece que no adiós señor que tenga buena y próspera minutos de vida que le quedan por acá mira otro borrachales piérdete todavía que uno los quiere ayudar malditos malagradecidos esto que es perdición de la cordura es otra eso ya tengo una será será más bueno o que no solamente tiene velocidad de ataque y tan tan así están las cows oh otro ay el maldita sangre no no le no le puedo hacer parry a eso no le puedo hacer parry aquí aquí vamos a estar hasta que le haga parry ay toma maldito infeliz de mierda ay no me digas que es uno de esos de los maestros de la carne es a donde se fue vi algo rojo para acá nada esta mierda es una es una porquería son un chiste estos hay que hay que agarrar porque estoy perdiendo cordura si no estoy utilizando explota mierda no se por qué estoy perdiendo tanta cordura bendición del armero pétalo de planta de carne bendición del armero que para qué nos ayudará eso maldita mierda estabas esperando que dejara de cubrirme para atacar no zeta sangrienta bombona de crombie a ver 30 no te había visto mierda no quería que hiciera eso ven atácame con el con el ganchito necesito curarme y empezó a disparar sus porquerías oye por qué es que nos están quitando cordura los golpes de estos vatos venga muertos no dropea nada encima eso es injusto están bien mamados y no dropean cosas bombona de crombie es para que dropearan algo mejor no esto es como un muelle no y para acá es todo por acá llegamos voy a subir entonces y acá matamos este men toca subir que miedo venga es un poco antes ok me estoy tardando me voy a curar ay me vio este maldito fuck van a venir las maripositas del terror venga vamos a matar a esa porque invoca un montón ay mother ah ya vengo lleno de este necesito curación de hecho me las voy a poner aquí de este lado venga se va a regenerar vida o que mierdas venga wey estoy si estos me bajan cordura cada vez que me golpean ya no tengo de eso necesito recuperar cordura de otra manera algo que me recupere la cordura esto voy a utilizar uno por 30 segundos venga 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 señor a su puta casa bolitas medicinales ya ni me acuerdo para que servían esas mira recibe y recibes menos daño por cordura esto nos viene bien me lo pongo aquí de hecho ahí estás acá no solamente recupera cordura no no recupero salud destructor de runas de runas zeta ignia y cosas de estas las bolitas medicinales ya ya vengo lleno de cordura ya no voy a recuperar más por acá llegamos no por acá le caímos encima a este men bueno para acá ya no hay nada hay que tirar paladere eh que hay aquí como tengo de estos me voy a equipar yo desperdiciando la munición que buena ah y este yo lo maté es como un atajo lo que si vengo por acá ah pero ya derrotamos al corazón es verdad mira otra otra bendición del acuchillador para que servirá quien sabe por qué no nos ha tendremos que matar este señor no con pistola con pistola cuidado no me voy a pegar una cosa de esas porque hace mucho daño este ya se murió se van a abrir no no se abren a ver tengo que venir para acá por aquí no andado ya hay mucha maquinarium oscurándonos voy a hacerla de malas lo extraño es que me está mandando para la izquierda y yo quiero ir para la derecha que es esto me caguantes y esto que es tiene mucha velocidad de ataque y cuánto tiene de daño esto a ver cuánto espérame espérame de daño interesting están monitos luego los probamos bien unas gachas oh mierda que es esto bulgus calia masa de terror mierda no mano justo lo que no quería fantasma de terror madre la cosa es que si nos matan oh que es eso cuidado ahí oh madre 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 son un montón de estas mierdas a ver ah tiene que estar abierto el corazón vale 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 tiene que estar abierto esto pero dale mujer dale mujer dale yo sé que tú puedes salen un montón de criaturas del abismo solo faltas tú cuidado ahí madre a ver tengo que derrotar a esa así que vale más que que guarda energía oh venga a ver a ver a ver a ver más o menos le voy agarrando el pedorro ahí madre venga necesito cargar no que curarme las 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 moradas se mueren de una cuidado hay que rodar y rodar a la mierda porque se pone la pantalla en roja hay hay uno de estas porquerías de mierda un chamán no me usa la pantalla roja mierdas a ver a este lo mato voy a esperar recuperar energía y a este lo mato desde aquí cuidado cuidado viejita buenarda la primera papá oscurrida termina colito destruido venga claro que se puede papá mira que hay otro un corazón de zarcillo y esto me saca a ver y ahora que tienes que decir maldito bastardo te están buscando ve con cuidado ah mira aquí estaba el boss aquí luego luego donde había un este santuario no había por aquí cerca uno no olvídate adiós bye bye me voy a ver ah ok está claro que es por ahí el camino porque nosotros llegamos de este lado de acá si llegamos de este lado entonces voy a tirar para acá y este señor la muerte trasciende a la mente mórbida hija mía con el tiempo conseguiremos la trascendencia por nuestro leal servicio a los gajar ah está el otro bando alabados sean los gajar y sus poderosos acólitos mira eso es lo que pienso de ti y tus malditos acólitos de mierda solo otra vez bueno ya vuelve a repetir lo mismo rune de terror maestra esa está buena una bendición bendición de la sombra y esto no se abre pero por cuá pero por cuá oh mierda no con cuidadete con cuidadete eh mierda no tengo balas ahí madre vengase dale chica venga le dio que es esto líquido misterioso ok explota y ahora te reviento ah no tenía que usar la maldita munición ay ahora tú también no te miraba no te miraba a ti cuidado cuidado con todas estas porquerías de mierda que vengan 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 a ver necesito ay esta mina me voy a curar me voy a curar disparame lo que tú quieras Uf, cuidado, hoy no me voy a golpear Venga, buena, buena Arda, papá Necesito un santuario, men Ya estamos bastante risky Nos estamos arriesgando demasiado Zeta helada ¿Y este señor? ¿Y esta gente qué? Aquí solo encontrarás la muerte, luchadora Vuelve por donde has venido Que te den El maestro Odius nos ha prometido la trascendencia Habla en nombre de los Cajar Púdrate tú también, maldita bastarda Buena, un maldito santuario Ahora soy el puto amo de este maldito juego ¡Gracias por ver el video!